Prueba de grabación con el estabilizador a tope del móvil Vamos a ver si se nota algo porque en el último vídeo La verdad que es que saltaba esto que parecía Aquí estamos por las obras de nuestro querido Liz A ver si consigo ya el palito selfie Porque esto de tener que ir con el brazo así Parecemos mongers Cuidado mamuchi Que te cargas al marinero Si, si Por eso lo has hecho ahí un cierre, un corte Bueno, mira como está todo Es tremendo Mira, mira Vamos a una pastelería que hay aquí abajo en Liz Llegando Yendo camino de The Shore Ya os enseñaré The Shore Vale, en la orilla del río Que es una maravilla Maravillosísimo No sé cómo hacer para mejorar el audio Porque es que suena el aire Claro, directamente grabando desde el móvil es una castaña pilonga Porque no tengo... Habrá que mirar algún micro pequeño o algo Que se pueda conectar para que el aire nos suene que parezca que estemos en... Yo que sé, en el desierto del Gobi con un huracán Vamos a ver qué tal el estabilizador De momento el cielo Yo lo veo como gris y sin embargo está... hay un poquito de luz por algún lado Bueno, no sé... Casi, casi atropello a una señorita que salía de un portal Necesito el palo porque es que termino con el brazo destrozado Además esto, si lo llevas así... Bueno, no sé... No sé... ¿Qué quieres decirme Mamuchi? ¿Puedes hablar? No pasa nada No quiere hablar No quieren hacerse famosas En el... En el canal de moda Mamuchi echa para la derecha que va cortando pasos Me dice que no Bueno Se ve bien ¿Qué tal se escuchará? No lo sabemos Gracias también por el apoyo del segundo vídeo Un poquito menos hay que decir, eh Ay, 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 un poquito menos Bueno, no pasa nada, no pasa nada 31 suscriptores en dos días No está nada mal No está nada mal, eh No está nada mal En dos meses a esa velocidad Paramos que está nuestro perrito Guiñando Y eso no es todavía para un tercer vídeo Bueno, bueno, bueno ¿Cómo está esto? Me caigo Esto en teoría Está puesto el modo ultra estable Venimos aquí No, no, aquí no venimos Mirad, ahí en el fondo se ve uno de los edificios Parecido a los que os enseñé ayer La torre es alta Está abajo Llegando a The Shore Ahí donde viven Millones de personas, eh Tremendo Qué bonito está esto Ahí Vale, seguimos Bueno Aquí estamos, eh En una pastelería Tremenda Mirad, mirad, mirad Vamos a comprar unas cositas para despedir Que ya mañana se marcha mi mamuchi Se vuelve Se vuelve a España No sé si eso irá Porque tengo aquí Mirad, mirad detrás mío Aquí detrás Me alejo un poco Con Mika tirando Mika Mírala Madre mía Qué ruido Qué espanto Esto es Edimburgo, eh Tremendo Estoy mirando Y estoy mayor Tengo arrugas, eh Y tengo el cabezón muy gordo Pero bueno Eso ya Es complicado, eh Eso que el fresquito de aquí Tersa la piel En fin Qué bonito es Edimburgo De verdad, eh Qué bonito es A pesar de que tenga ruido Es para parar un tren Mirad, chavales Qué maravilla York Place George Street Ahí va el tranvita Ahí al fondo Mirad Ahí al fondo Se ve El fiordo Del río Ford Está calle abajo Todo Y ahí al fondo Se para Day 5 Ya iremos por ahí De excursión Para que lo veáis Esta zona es una maravilla He dicho George Street Perdón Es Queen Street ¿Vale? George Yo creo que iremos luego En un ratillo Esto es Queen Street Esto es un museo De autorretratos Es una maravilla Preciosísimo Hermosos Preciosísimo Mirad, chavales Ahí al fondo No sé si se ve Aquello del fondo Es el monumento A Sir Walter Scott Está en Princess Street Ya iremos por Princess Una de las calles principales De compras De tiendas De restaurantes De aquí de Edimburgo Que supone La frontera Con The Old Town Con la ciudad antigua A partir de ahí Es todo El castillo La Royal Mile En fin La Catedral de St. Giles Todo eso ya lo iremos viendo Os lo iré enseñando En próximos Capitulillos Capituletes Voy asado De un calor de pelotas No sé Qué temperatura Vamos a ver Qué temperatura tenemos 14, 15 grados Pero el cielo Un poco encapotado Cabezón ¿Qué se dice? Cabezónix Así que Bueno Pero esta zona Mola un montón Súper tranquila En fin Pues nada Seguimos avanzando Hermosos La Catedral de St. Giles La Catedral de St. Giles Bueno pues aquí Estoy sentadito Después de un paseíto Muy rico Estamos aquí En las puertas de casa Estoy sentado Con mi tripón Al viento Que parezco ahí El sapo Gustavo Bueno chavales Dejadme por favor En comentarios Consejitos Para grabar mejor Poner ahí Lo que creáis Que debo hacer Para mejorar Qué os gustaría ver Qué os gustaría escuchar De qué queréis que os hable De qué queréis que os cuente Tips Para que salga mejor esto En fin Un poquito De vidilla De interactuar Chavales ¿Eh? Cómo quema el fondo Esto es En fin Estoy aquí sentadito Muy a gusto Muy bien Espero que se vea mejor este vídeo Con la super estabilización Que lo que hace Me he dado cuenta Que lo único que hace Es recortar Entonces te recorta ¿Por qué parece que miro? ¿Dónde está la cámara? Vale No sé Me miro de frente Y mirar de frente No significa Que esté mirando a la cámara Sino que estoy mirando Al fondo Eh Mañana O a más tardar Pasado mañana Es decir En un par de días Después de este vídeo Tendré el palo Selfie Estabilizador Lo he estado mirando Porque es que termino Con el brazo destrozado Con el brazo Mírale 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 Queda feo Queda chungo 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 Chungali Bueno chavales Lo he dicho Que tengáis un buen día Os voy a enseñar Cómo está el cielo Porque así parece Que está quemado Pero es que mirad Mirad ¿Has visto? Pero ahí saldría yo oscuro No sé qué mola más Si ver el cielo Y ver todo como es O verme a mí claramente Bueno hermosos No me enrollo Un besito Dejadme comentarios Todo lo que creáis Lo que está bien Lo que está mal Con respeto No habrá problema Leeré todo Contestaré todo Y tomaré notitas Besito Chao Chao